Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana y para el público que nos sintoniza fuera del país. Hoy es 20 de marzo del año 2016, yo soy Daniel Cántara y este es su programa Proceso de Cada Domingo. Una fecha histórica, bueno histórico el 19 de marzo, la batalla de Asua en la consolidación de la independencia de la República, importante para nosotros, importante para la historia del acontecimiento de esta tarde, la llegada del presidente Barack Obama a La Habana, a Cuba. Esta tarde ese es el avión que transporta al presidente de los Estados Unidos y ese es el presidente y su esposa bajando las escalinatas para pisar tierras en el aeropuerto José Martí, el aeropuerto internacional de Cuba, siendo recibido por el canciller de la República de Cuba y por personal de la embajada de los Estados Unidos en la isla. Hacía 88 años que un presidente de los Estados Unidos no pisaba territorio cubano y ya esta tarde andaba visitando La Habana Vieja, muy distendido se veía el presidente y su esposa. Están ellos dos y las hijas, está Michelle que el esposa, el presidente y sus hijas y esta tarde andaban paseando por La Habana Vieja en un ambiente que lucía distendido. Se va a reunir el presidente con los Castro, con Raúl Castro que es el presidente de la isla, con Fidel Castro que es el líder de la revolución cubana. Va a haber reuniones mañana con los que llaman los emprendedores que son los empresarios que están apostando a la apertura de Cuba para hacer negocio en Cuba y para hacer negocio con Cuba. Eso que ven ustedes en pantalla, ¿qué volá Cuba? Fue un mensaje del presidente Barack Obama antes de abordar el avión que es una expresión cubana con la que seguramente el presidente Barack Obama pretendía empatizar con los cubanos después de una relación tan tirante, después de que Cuba hacía tan responsable de su situación a los Estados Unidos por el bloqueo. Era importante que este acontecimiento fuera precedido de todo lo que lo fue, la reapertura o el reinicio de relaciones diplomáticas, la apuesta del presidente Obama para el levantamiento total del bloqueo, lo de la liberación de Guantánamo para Cuba. Creo que ha ocurrido lo que ha tenido que ocurrir para que Cuba entienda que Obama no es responsable del bloqueo y que todo lo contrario, Obama ha protagonizado un proceso que habrá de registrarse en la historia como un proceso muy interesante. Obama se irá de la presidencia de los Estados Unidos, pero la historia la habrá de registrar eso. Le decía a los niños que estaban cuando le tocó saludar al personal de la embajada de Estados Unidos en Cuba, le decía, habrá de llegar el día cuando ustedes crezcan que no resultará extraño que un presidente de los Estados Unidos visite Cuba como lo resulta en el día de hoy. Es decir, Obama está consciente de lo que significa su llegada a Cuba en el día de hoy, va a estar en Cuba desde hoy hasta el martes. El martes parte hacia Argentina, donde también habrá de jugar un papel importante por la situación de las relaciones de Argentina con los Estados Unidos en la presidencia de Cristina Fernández. La situación ha comenzado a cambiar con el nuevo gobierno y eso se va a consolidar sin duda con la presencia hoy, perdón, el martes del presidente Barack Obama que sigue desde Cuba para Argentina. Aquí en el país, bueno, estamos en el tema de la política. El presidente Medina estuvo por San Carlos en el día de hoy junto con la vicepresidenta que es su compañera de fórmula también, Danilo Margarita. Estuvieron en San Carlos generando mucho entusiasmo. Igual la Abinader en campaña hoy, hablábamos ahorita con Nelson Marte que es del equipo de comunicación de Abinader, que ya no le daba tiempo para enviar la actividad de la tarde de hoy, pero sí tenemos en el resumen las actividades de la semana que encabezó Luis Abinader. Bueno, ahí está parte de las actividades que hicieron esta semana, ahí está Hipólito. Ahí, pues, Hipólito salió, Carolina Mejía, que es la candidata a la vicepresidencia, salió. Luis Abinader estuvo en campaña durante toda la semana. Ahí ven ustedes parte de las imágenes de las actividades de la semana que nos envía el equipo de campaña de Luis Abinader. Generó mucho escándalo, ha generado escándalo, preocupación o sorpresa. La inscripción de Nicole Fernández, candidata a vicealcaldesa por el PDI que lleva a Karim Abú como candidato a alcalde y a ella como vicealcaldesa. Ambos tenían una relación de pareja conocida. Nicole es la hija del presidente del PLD, expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, que se supone que Leonel Fernández apoya a su partido que es el PLD, pero apoya a su candidato que es Roberto Salcedo, que lleva a Roberto Salcedo como candidata a la vicealcaldía del distrito a una dama muy importante y que ha cobrado notoriedad a partir de lo que le ocurrió, a partir de haber perdido la visión en un atraco que todos lamentamos. Pero Leonel Fernández se supone que apoya, yo no digo no se supone, estoy seguro que va a votar por Roberto Salcedo que es el candidato a alcalde porque además Roberto Salcedo es dentro del partido de la liberación dominicana seguidor de Leonel Fernández. Por tanto, está además hacer conjeturas sobre si Leonel votará por Roberto Salcedo o si habrá de votar por Karim y por su hija Nicole Fernández que ya dicen que Nicole ha mandado aclarar o se publicó en la prensa, alguien ha aclarado por Nicole que está fuera del país que la inscripción de Nicole fue una inscripción inconsulta, pero dice Karim que no, que la inscribió con el consentimiento de ella, ella está en París, en Francia, la información que me han dado algunos allegados de ella, pero bueno, eso no pasó como no podía pasar inadvertido en las inscripciones que se hicieron aquí ante las juntas municipales y ante la junta central electoral para el caso de las candidaturas nacionales como es el caso de la presidencia, vicepresidencia y de las posiciones al Congreso de la República. De manera que así han dado las cosas. Hoy es, hoy es Domingo de Ramos, la iglesia, un día importante en la vida de la iglesia católica, la Semana Santa es particularmente importante para los católicos y a partir de hoy yo creo que ya desde el viernes mucha gente se ha ido de la ciudad, bueno ahí ven ustedes parte de la manifestación de hoy, del Domingo de Ramos, un día importante en el calendario católico y que no pasa por así aquí en las actividades de la iglesia, tanto en la capital como en el interior las iglesias se manifiestan y hacen una caminata famosa y la gente sale como ven ustedes ahí con su ramo en honor, en recordación del día. Pero hoy se inicia ya la Semana Santa y yo quiero hacer lo que hago cada Domingo de Ramos, a nosotros nos toca, si Dios quiere, el Domingo que viene a ser proceso como de costumbre, el Domingo de Resurrección y en ocasión del Domingo de Resurrección nos toca dar las informaciones que suministra el COE sobre los accidentes, sobre la cantidad de personas muertas y establecemos comparación entre quienes murieron en el año anterior y cuántos mueren entonces en el último año y lo que quisiéramos es apostar a que tengamos un número de víctima menor, a que podamos contarle a todos como vivos y no como muertos. Creo que vale la pena repetir lo que decimos cada Domingo de Ramos al iniciar la Semana Santa, que la gente se entregue a lo que quiera, que el que quiera irse de playa se vaya de playa, el que se quiere ir a los ríos que se vaya a los ríos, el que se va a la montaña que se vaya a la montaña, el que quiere permanecer en las iglesias o en la iglesia que lo haga también, el que quiere tomarlo para leer, para escuchar música, para reflexionar, para meditar, que lo haga, pero hay que ser prudente, hay que ser comedido, el que quiere coger carretera, que es lo que hace la mayoría de los ciudadanos, el año pasado sobre 3 millones de personas se movilizaron según las cifras que se conocen, el que quiere coger carretera que lo haga, pero que lo haga con moderación, que chequee su vehículo, que no conduzca si va, si está tomando, si está tomando que nos conduzca, yo creo que son reglas fundamentales y básicas a los conductores de vehículos públicos, a los que manejan los autobuses, que salen hacia diferentes rutas de la geografía nacional, que sean prudentes también, que no se le ocurra tomar, que no se le ocurra nada raro, y cuando digo nada raro hablo de las informaciones que han dado algunos jefes de sindicato que dicen que algunos de los conductores de vehículos de transporte, de pasajeros y de cargas usan sustancias prohibidas, a ellos también que sean prudentes porque en sus manos está la vida de mucha gente que quiere ir a reunirse con lo suyo, que quiere ir a ver a su familia, que quiere irse a compartir con familia, así es que esperemos, apostemos a que tengamos un feriado de Semana Santa tranquilo, en paz, y que la gente se va a comportar a la altura como Dios quisiera que eso ocurra. Vamos a ver ahora un resumen con las principales informaciones internacionales de la semana. Iniciamos las informaciones internacionales con la llegada este domingo del presidente estadounidense Barack Obama a Cuba, junto a su esposa e hijas, y acompañado de una reducida delegación. Obama llegó pasadas las 4 de la tarde a Cuba, por el aeropuerto José Martí, en su histórico viaje de tres días a la nación gobernada por los hermanos Castro, quienes tienen programadas reuniones y ceremonias oficiales. Barack Obama, el primer presidente norteamericano en pisar suelo cubano desde el año 1928, visitará centros históricos y sostendrá encuentros con los grupos opositores que componen la Mesa de Acción Democrática. El presidente de Estados Unidos estará en Cuba hasta el próximo martes, cuando parte hacia Argentina, donde también agotará una cargada agenda de trabajo para componer las relaciones con ese país. En la víspera de la visita de Obama a Cuba, estuvo en La Habana el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un acontecimiento que tiene varias lecturas a partir de que no es un secreto para nadie que mientras las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se fortalecen, la de los estadounidenses y Venezuela se deterioran. Noticia importante de esta semana ha sido la agudización de la crisis política y económica de Brasil, matizada por el enfrentamiento entre los poderes del Estado, que amenaza a quebrar la institucionalidad democrática del gobierno sudamericano. El Poder Judicial continúa investigando sobre actos de corrupción del pasado y el presente gobierno, que envuelve al actual presidente Dilma Rousseau y al expresidente Luz Ignacio Lula da Silva, ambos están siendo interpelados. La presidenta Dilma Rousseau está amenazada por el legislativo de juicio político y tratando de proteger al expresidente Lula, lo cual ha designado como jefe del gabinete de su gobierno, acción que ha sido rechazada por el Poder Judicial, que la califica de ilegal, mientras crece el descontento de la población brasileña por el deterioro de la economía. En la ciudad del Vaticano, el Papa Francisco encabezó hoy la misa de Domingo de Ramos, que abre la Semana Santa, el periodo más importante del año para la Iglesia Católica. El Papa volvió a llamar la atención sobre el drama de los cientos de miles de refugiados que escapan de guerras, miserias y conflictos. Lamentó la indiferencia que padecen y que nadie quiere asumir la responsabilidad de su destino, aludiendo, sin mencionarla, a la incapacidad de la comunidad internacional en general, de la Unión Europea en especial, para enfrentar la peor oleada de refugiados que golpea al continente desde la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos esta semana, continuaron los eventos electorales con la celebración del tercer supermartes, donde Hillary Clinton afianzó su precandidatura por el Partido Demócrata al ganar cuatro de los cinco estados, mientras que Donald Trump, por el republicano, ganó tres y también avanzó en su carrera hacia obtener la candidatura presidencial. Las elecciones primarias de los tradicionales partidos republicano y demócrata continúan el martes con tres estados. Finalizamos en Puerto Príncipe, donde al menos siete personas murieron y un número indeterminado resultó con heridas, algunas de gravedad, por un incendio ocurrido esta semana en una estación de combustible en la ciudad haitiana de Inche. Protección Civil no ha dado a conocer detalles sobre el incendio, pero algunas personas han ofrecido la versión de que antes de las llamas se produjo una fuerte explosión en el lugar. Las autoridades de socorro informaron además que varios vehículos que se encontraban en la estación o en las proximidades sufrieron graves daños, al igual que algunas viviendas. Lo primero que hice al hablar de Compañía Agua fue decirle cuánto podía dar de inicial. Me presentaron varias opciones y me sentí muy segura de lo que estaba comprando en cuanto a calidad-precio. Tomaron mi vehículo como inicial y se ajustaron a lo que yo quería. Cuando yo voy allá, todo el mundo me saluda. Ellos cuentan con cuatro sucursales, todas en la Rómulo Betancur, entre Privada y Caonabo, súper cerca. Si tú no encuentras un vehículo que te guste en uno, pues puedes ir al otro. Todo súper cerca y súper cómodo. Si estás buscando un vehículo que se adapte a tus necesidades, visita Autopaniagua. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de cielo. Café Santo Domingo, ¡Aquí está! Para el este. Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Paz, que en playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, tu es música y sabor. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Este es tu país, esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Copnama celebra 45 años aunando esfuerzos, sumando voluntades y contribuyendo al balance social con extraordinarios planes de viviendas. el plan de apoyo al programa de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, iniciativa del presidente Danilo Medina, el más completo programa de becas y numerosos planes sociales. Copnama continúa construyendo un robusto legado basado en valores que dan frutos. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, Copnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Dominicana es más que playas o ríos, más que dunas o montañas. Es un lienzo pintado de bendiciones, color, cielo y mar. Es un abrazo que cruza el horizonte y le brinda el calor de este gran pueblo a todo el que no tiene la suerte de vivir en el mismo trayecto del sol. Es alegría porque quien nos visita recibe de entrada una sonrisa y se lleva la calidez de cada dominicano que se desvive para que se sienta como en su propia casa, para que cuando vuelva ya no sea como un turista, sino como familia. República Dominicana es fe y tu fe mueve montañas. Lo bueno no se cambia, el país lo dijo ya, seguimos con Danilo y en mayo vamos por más. Vamos por más empleo, que vamos por más educación, que vamos por más salud, que vamos por más crédito para los pueblos del país. Danilo es un presidente que trabaja por la gente y cumple lo que promete. Y como dice Alessandra, lo bueno no se cambia. Lo dice Alessandra, es tiempo que el pueblo lo dijo ya, lo bueno no se cambia, Danilo podrá años más. Lo bueno no se cambia, lo bueno no se cambia. ¡Proteste! ¡Cantaremos juntos para mí, orgullosos, unidos de corazón, mi bandera, Dominicana, poder, rusa, noble y trigo. Somos una nación soberana, libre e independiente. Somos dominicanos. Tenistas, cada copa es un nuevo reto. Aporta tu pasión a una misión social. Del 15 al 30 de abril, cuarta copa nacional de tenis, Eices por manos arrugadas. Inscríbete al 809-278-800. Ponle ganas a jugar por una buena causa. Residencia manos arrugadas. Residencia manos arrugadas. Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.deo. Bueno, vamos a ver una información con Carmelo Soriano que se llama Rumbo a la Semana Santa. Diversas actividades son pautadas, otras ya están en marcha como parte de los preparativos de Semana Santa iniciada hoy por los católicos con el Domingo de Ramos. El pasado viernes, el Centro de Operaciones de Emergencias COE anunció su plan denominado como Operativo por la Reconciliación y los Valores Semana Santa 2016. El plan está estructurado para atender cuatro variables. Intoxicación por alcohol, intoxicación por alimentos, accidentes de tránsito y asfixia por inversión. La jornada coordinada y de cuya ejecución está a cargo el COE busca proteger la vida de miles de personas que se desplazan por diferentes medios en toda la geografía nacional. Iniciará el próximo jueves 24 y concluirá el domingo 27 del presente mes. En ella participan más de 30 instituciones del Estado como la AMET y el CESTUR. Este año contaremos con la participación de 42.100 personas, entre ellos brigaditas, médicos, paramédicos. El director de la misma institución, General Frener Bello Arias, ha dispuesto la inclusión de unos mil hombres y mujeres más a los que ya normalmente trabajan en las diferentes vías de comunicación del país. Estamos destinando como parte del COE más de 2.200 hombres a nivel nacional. Programas orientados a la educación y concienciación de los que durante los siete días que dura el feriado tomarán el volante para desplazarse a balnearios, iglesias, monumentos y otros lugares de recreación y meditación fueron lanzados previo a este periodo en el que creyentes y ateos recuerdan la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios. No más de uno en la cola del motor. Así no, tienes que manejarte mejor. Así no, debes manejarte mejor. Puesto en marcha por la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional y yo me protejo y tú del Ministerio de Salud Pública son ejemplos de esas iniciativas. Y lo único que queremos es salvar vidas. Una, dos, tres vidas que se salven por esta campaña yo creo que vale la pena. De cada 100 accidentes de tránsito que se producen en el país alrededor de 75 tiene involucrada una motocicleta. Lo que quiere decir que en esa misma medida también la motocicleta es el gran productor de muertes y discapacidades. En lo que podría calificarse como la antesala de la también conocida como Semana Mayor las ventas se han incrementado en centros comerciales como Plaza Lama según revelaciones de uno de sus gerentes. En esta temporada ha ido bastante bien. Ha aumentado la venta un 25% comparada con el año pasado. misas, prosecciones, cultos, retiros y demás oficios religiosos son también parte de las actividades que se realizan durante este azueto en el que conviven los rituales, la diversión y las creencias. Para Proceso, Carmelo Soriano. Bien, vamos, vamos a ir al tema electoral. Quizás una de las razones por la que algunos han sentido que el Domingo de Ramos no es tan Domingo de Ramos es porque estamos en medio de una campaña en la que no se ha hecho tregua y no es para menos. Estamos a 20, estamos hoy a 55 días para la celebración de las elecciones nacionales, unas elecciones particulares en las que hay 4.106 cargos en juego y bueno, estamos hablando de la presidencia y la vicepresidencia de la república de la matrícula completa de diputados y senadores, de la matrícula completa de alcaldes y regidores. Entonces, la campaña hace que uno, bueno, el país entero esté en campaña y puede que la Semana Santa se sienta menos por eso porque estamos en tiempo de campaña 55 días poco, la campaña comenzó, digamos que es una campaña corta, comenzó como siempre porque la Junta es tres cesantes que apertura oficialmente la campaña pero se ha hecho tarde para el tema de los candidatos, al final fue cuando hubo que decidirlo por el tema del plazo que vencía, de modo que vamos justamente a hablar sobre eso, sobre la Junta y los plazos en un reporte que nos ha preparado Francisco Javier Mena. Este pacto congresual también fue rechazado. La puesta en operación de una plataforma electrónica en la Junta Central Electoral para el registro de las alianzas y fusiones electorales y la inscripción de las candidaturas a los diferentes niveles de elección dejó al descubierto el atraso tecnológico de los partidos políticos y la falta de organización hacia lo interno de las estructuras administrativas. A pesar de conocer con suficiente tiempo de antelación las fechas y los horarios en que debieron inscribir alianzas y candidaturas, los partidos se vieron obligados a solicitar prórrogas en tres ocasiones para poder cumplir con sus responsabilidades por ante la Junta Central Electoral. Para la presentación de las alianzas, la Junta Central prorrogó el plazo en diez días y para la inscripción de las candidaturas se extendió el plazo en dos ocasiones y aún así todavía este fin de semana los delegados de los partidos andaban por la sede de la Junta Electoral del Distrito Nacional haciendo correcciones de último momento. No es necesario dar información farsa a la población para afectar la imagen de la institución que por demás ha sido comprensiva y ha sido flexible frente a las dificultades que confrontan los partidos. En un proceso donde se dieron los acuerdos electorales más inesperados aliándose blancos y morados, reformistas y perremeístas, conservadores y progresistas, otros que dicen ser de izquierda y se mezclaron con la derecha, los partidos se envolvieron tanto en sus negociaciones que al parecer se olvidaron del cronograma electoral y llegaron hasta la Junta Central metiendo cuñas políticas. Y tenemos la seguridad de que contamos con una oferta electoral al país insuperable. Esta noche hemos venido aquí a formalizar la inscripción de la boleta del cambio, de la boleta del triunfo, de la boleta del Partido Revolucionario Moderno, del licenciado y compañero Luis Abinader y una servidura. Tras la inscripción de candidatos, el conteo regresivo hacia las elecciones del 15 de mayo entra en una nueva fase donde la Junta Central Electoral tiene de plazo hasta este martes 22 de marzo para revisar y aprobar las candidaturas sometidas por los partidos. A partir de la aprobación o rechazo de las candidaturas, comienzan a correr los plazos para las apelaciones y luego trabajar con la impresión de las boletas que deban utilizarse el día de las elecciones. 30 días antes de las elecciones, las juntas electorales deben escoger los locales donde funcionarán los colegios electorales y donde deben llegar a tiempo los útiles y materiales necesarios para el cabal cumplimiento del sufragio. Para Proceso, Francisco Javier. Semana Santa tiempo de reflexión de convivencia con Dios de compartir entre familiares y amigos hagámoslo con prudencia y cordura especialmente a ti joven dominicano que te desplazarás por todo el país. Piensa que tu familia te espera sano y salvo. Respeta las instrucciones de las autoridades para que pasemos una semana santa en recogimiento y en paz familiar. Senado de la República Me retiré pero la vida mía es la pelota. El play de Juan Balón Palenque nunca se va a bajar un juego de noche. Con las condiciones que tenemos mira como está seco no tenemos agua no tenemos luz queremos darte la noticia que el señor presidente se va a remodelar el play completo. Gracias Dios. Y así estamos remodelando 80 plays como este alrededor de todo el país porque nuestro compromiso es con el pueblo dueño de la mejor cerveza Presidente 80 aniversarios. Bueno de parte del pueblo de Juan Balón nos sentimos muy agradecidos por esta ayuda y le vamos a agradecer toda la vida. Yo crié dos hijos sola no hay nada que yo no pueda hacer. Si he asumido esta responsabilidad puedo encargarme de lo que sea. Me he pasado la vida venciendo retos me pueden seguir retando. Hay problemas que se enfrentan con tacto y delicadeza esa es mi especialidad. El presidente Danilo Medina continúa su iniciativa en favor de la equidad y el desarrollo de las mujeres. Para su próximo gobierno se ha comprometido a incrementar nuestra participación en el tren gubernamental apoyándole conquistaremos de manera definitiva los espacios que nos corresponden por derecho en la sociedad. Yo estoy lista cuenten conmigo nací lista vamos a darle como mujer te invito a votar por Danilo Medina él cree en nosotras él sabe que estamos listas la semana santa se ve mejor con óptica Oviedo disfruta de la playa con lentes de sol de marcas con 25% de descuento en toda nuestra variedad del 21 al 24 de marzo no dejes que te lo cuenten lentes de sol de las mejores marcas con 25% de descuento oferta válida en todas nuestras sucursales de óptica Oviedo óptica Oviedo más que óptica algunas restricciones aplican cuando quieras un taxi llame a TupSut Taxi Seguro Ejecutivo la mayor flotilla de vehículos nuevos con aire acondicionado permanente choferes uniformados capacitados e identificados TupSut únicos controlados mediante sistema satelital monitoreado en pantalla gigante en nuestra torre de control con un sistema de botón de pánico en casos de emergencia un servicio cubierto con seguro médico personal y de vida llámenos al 809-561-3333 y 809-561-8888 TupSut Taxi Seguro Ejecutivo para el este este es tu país solo esperando por ti tu país lo tiene todo y todo por descubrir paz, que hay playas y montañas alegría y corazón donde quiera que tú vayas todo es música y sabor todo es música y sabor este es tu país esperando por ti tu país que tiene todo y todo por descubrir donde quiera que vayas hay una aventura por descubrir conoce tu país ministerio de turismo turismo para todos en Anselmo Guzmán Auto Import remodelamos nuestra plataforma para brindarles un excelente servicio tenemos para ti las mejores marcas de vehículos nuevos y usados con las tasas de financiamiento más bajas del mercado y grandes facilidades visita nuestra página web anselmoguzmanautoimport.com y disfrute de nuestro catálogo de ofertas Avenida Loperón esquina Gustavo Mejía Ricard 809-368-5838 Anselmo Guzmán Auto Import La sede EEE enfocados en su plan integral trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio se construyen 8 nuevas subestaciones 16 en proceso de repotenciación 24 en total avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas 268 kilómetros de nuevos circuitos más de 20.000 clientes prepago 243.000 clientes normalizados 212.000 nuevos clientes telemedidos alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEE hacia la solución definitiva Hola, te habla el Dr. Cruz Jiminyan y quiero informarte sobre el virus de Zika este virus es transmitido por el mosquito Aeve Egipto si, ese mismo el mismo mosquito negro con pinticas blancas que transmite el dengue y el chikungunya lo que debemos hacer es eliminar todos los criaderos de mosquitos que estén en tu casa o cerca de ella si sientes mucho dolor de cabeza fiebre, dolores en los ojos bolitas o salpullido en la piel dolores en las articulaciones y huesos también una especie de conjuntivitis pero sin secreciones es decir, sin la gaña asiste inmediatamente al centro médico más cercano no te mediques porque hay medicamentos que agravan la enfermedad así que habla con tus vecinos cuidémonos nosotros y a nuestros hijos porque la salud ¡Vamos, vamos! Ministerio de Salud Pública con el compromiso de ser parte de la generación que transformó el país que tenemos en el país que todos queremos tener Manos a la obra, manos al progreso Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustrial La Semana Santa es una época apropiada para reflexionar sobre el ejemplo de amor al prójimo y unidad familiar que nos dejó nuestro Señor Jesucristo Al compartir en familia y con prudencia seguimos aportando al progreso la equidad y paz social del pueblo dominicano Así cumplimos con la santa voluntad de Dios Semana Santa en valores Integración familiar y la recreación de las 14 estaciones del Viacrucis en la Avenida España desde el miércoles hasta el Domingo Santo Acompáñanos Invita Ayuntamiento de Santo Domingo Este Usted está viendo Proceso Para comunicarse con nosotros llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion.proceso.com.de Pues vamos a compartir con ustedes ahora un resumen de las actividades políticas y sociales más importantes de la semana El Banco de Reservas y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra firmaron un acuerdo de colaboración que contribuirá a promover entre miles de estudiantes el conocimiento a la situación hídrica nacional una iniciativa que se cristaliza con un aporte de 7.7 millones de pesos que efectuó esa institución financiera El convenio fue firmado entre Enrique Ramírez Paniagua administrador general del Ban Reservas y Ramón de la Cruz Valdera rector de la Pucamaima Con el propósito de contribuir con el fortalecimiento de la tradición cristiana y propiciar la sana recreación de las familias el Ayuntamiento de Santo Domingo Este anunció la celebración de la segunda edición Semana Santa en valores Este programa se llevará a cabo desde el miércoles santo hasta el domingo de resurrección días en los cuales dijo la alcaldesa Janet Medina se van a crear las condiciones para el sano esparcimiento de los municipios y visitantes Residentes en Mendoza Maquiteria, Club de los Mina Base Aérea de San Isidro Guerra, Sabana Perdida Las Malvinas, El Manguito Manganagua Villas Agrícolas Nicolás de Obando y Herrera así como en sectores de Santiago compraron plátanos a 4 pesos y pollos congelados de 4 libras a 100 pesos en las bodegas móviles del Inespre Jorge Radameso Rilla Ozuna director del Instituto de Estabilización de Precios dijo que estas ventas forman parte del programa alimentario PROA que se desarrolla de martes a sábado con más de 25 camiones por día El presidente Danilo Medina encabezó esta semana el acto inaugural de la carretera Miche, Sabana de la Mar con una extensión de 40 kilómetros que forma parte del circuito vial del Este En la actividad el ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo anunció una serie de obras a iniciar en los próximos días en la provincia Ato Mayor Pasando al orden político el presidente Danilo Medina candidato a la reelección presidencial por el partido de la liberación dominicana y el bloque progresista recorrió este fin de semana sectores de los municipios Santo Domingo Oeste Jaina y San Cristóbal Se integraron a la actividad de la vicepresidenta y candidata a la misma posición Margarita Cedeño de Fernández los miembros del comité político del PLD Monchifadul Simón Lizardo Rubén Bichara Gonzalo Castillo y Alejandrina Germán así como el senador de San Cristóbal Tomy Galán el candidato a síndico Nelson Guillén la senadora de la provincia Santo Domingo Cristina Lizardo y el miembro del comité central José Ramón Peralta Francisco Javier García entre otros dirigentes de esa organización política la dirigente política Alexandra Izquierdo dijo que en todo el país se está registrando una avalancha en apoyo de parte de la dirigencia reformista hacia el presidente Danilo Medina candidato a la reelección Izquierdo y la dirigencia reformista que acompañó al presidente Medina en sus recorridos políticos por la vega San José de Ocoa San Cristóbal y el distrito nacional hicieron uso del eslogan lo bueno no se cambia para pedir cuatro años más para Danilo Medina el candidato presidencial por el partido revolucionario moderno y las fuerzas aliadas Luis Abinader afirmó que el presidente Danilo Medina ya está por debajo del 50% en la preferencia electoral y atribuyó a ese factor los signos de pánico y desesperación que dijo muestra la campaña reeleccionista Abinader habló con los periodistas durante una parada en un comedor del barrio Cienfuegos en Santiago luego de encabezar una marcha caravana acompañado del presidente del partido dominicanos por el cambio Eduardo Estrella el candidato a senador de Santiago Rubén Reynoso y el candidato a alcalde de Navarrete Tito Bueno el bloque institucional social demócrata bisproclamó a Rafael Barón Dulux Cholitín como su candidato a alcalde en el municipio Salva León de Higüey así como los candidatos a alcaldes vicealcaldes y presidentes de distritos municipales en la provincia La Alta Gracia en un acto que contó con la presencia también de varias organizaciones aliadas el doctor José Francisco Peña Tavares tomó el juramento a Cholitín en una asamblea presidida por el presidente municipal del BIS Juan Sánchez y con la asistencia del ex secretario general del partido revolucionario moderno Ismael Tavares que renunció a esa organización para pasar a apoyar al candidato del BIS El dirigente del consejo presidencial balaguerista Johnny Jones se comprometió a aportar más de 40 mil votos a la reelección del presidente Danilo Medina y los candidatos a senador diputados y alcalde del bloque progresista en el distrito nacional Johnny Jones dejó estructurado 16 equipos de campaña integrados por 17 personas cada uno y quienes accionarán en igual número de sectores de la capital el movimiento crecimiento empresarial organizado creo celebró en la ciudad de Santiago el acto de juramentación de su directiva provincial y el respaldo a la candidatura de Abel Martínez a la alcaldía la actividad estuvo encabezada por el licenciado Nelson Navarro presidente de la entidad y miembro de la comisión ejecutiva del sector externo decisión nacional quien manifestó que en Santiago Abel Martínez y Danilo Medina ganarán de manera abrumadora el partido acción liberal pal encabezado por su presidenta Maritza López de Ortiz y Michelle Ortiz candidata a diputada en la circunscripción número uno del distrito nacional por el pal PLD y fuerzas aliadas participaron en la marcha caravana que en la capital encabezaron el presidente Danilo Medina candidato a la reelección y Margarita Cedeño de Fernández su compañera de boleta ante los seguidores de su proyecto yo hablo por ti y Michelle Ortiz dijo que hará más por la salud la educación el deporte y por fuentes de empleo para los moradores de los sectores de la circunscripción número uno del distrito nacional finalmente el precandidato a la alcaldía del municipio Boca Chica celebró un acto en el que reconoció los aportes de las mujeres a la sociedad sin importar desde cuál función desempeña el licenciado Radames Castro reconoció en ese sentido a la vicepresidenta de la república Margarita Cedeño de Fernández la presidenta del senado Cristina Lizardo así como a la primera dama de la república licenciada Cándida Montilla de Medina las cuales dijo son ejemplo y motivo a seguir en moral trabajo y éxito para proceso Belkis Castillo vamos a ver ahora un reporte de Carlos Bueno desde Dajabón que nos habla sobre un contrabando de ajo que fue descubierto saludo muchísimas gracias miembros del servicio de inteligencia del cuerpo especializado en seguridad fronteriza terrestre Cefrón decomisaron más de 400 sacos de ajo que llegaron por la vía marítima a Montecristi de igual manera este organismo militar apresó a una jipeta y una furgoneta donde vino esta mercancía ambos productos fueron trasladados desde Montecristi a la sede del Cefrón en esta provincia de Dajabón con incendios de neumáticos escombros en la vía pública las guaguas de transporte paralizando el tránsito vehicular porque esta gacetera tiene muchos años y desde que el caballero murió nadie le pone la mano yo estoy de acuerdo con la vía y la apoyo y la sigo apoyando el sindicato es la comunidad la que está reboteada ya no es cuestión de sindicato porque se está mencionando que es sindicato ahora es la comunidad que está reboteada bueno la posición de nosotros es que seguimos lo mismo lo mismo que hemos dicho en primer día entre nosotros no vengan aquí donde nosotros hablar con nosotros a traer la solución lo que nosotros necesitamos el equipo nosotros seguimos lo mismo aquí el tercer día de este paro de transporte el sindicato de choferes de Dajabón Las Matas Santa Cruz dicen que llevarán estos hasta las últimas consecuencias hasta tanto el ministerio de obras públicas y comunicaciones nos envíe los equipos para iniciar los trabajos de construcción de este tramos carretero de otra parte todo lo que tenemos en cuanto a esta información ahora regresamos con ustedes a los estudios me retiré pero la vida mía es la pelota el play de Juan Barón Palenque nunca se va a un juego de noche con las condiciones no tenemos agua no tenemos luz queremos darte la noticia que si no es el presidente se va a remodelar el play con el letra gracias a Dios y así estamos remodelando 80 plays como este alrededor de todo el país porque nuestro compromiso es con el pueblo dueño de la mejor cerveza presidente 80 aniversarios bueno de parte del pueblo de Juan Barón nos sentimos muy agradecidos por esta ayuda y le vamos a agradecer toda la vida yo amo mi ciudad limpia con todo mi corazón y lo demuestro tirando la basura al zapacón una ciudad limpia es una ciudad ejemplar en la casa en la oficina en el parque y en la escuela en la playa en la piscina en la calle donde quiera es cuestión educación la basura al zapacón yo amo mi ciudad limpia y yo también Liga Municipal Dominicana por una ciudad más limpia solidaria y ordenada ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios si guardaste dinero bajo el colchón esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro en cambio cuando hay un sistema financiero estable y confiable puedes usar distintos instrumentos tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia como para obtener los préstamos que necesites con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo esto es justo lo que procuramos en el banco central proponemos a la junta monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano cuidando que las entidades protejan tus ahorros manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía sirviéndote a ti y a la sociedad porque en un sistema financiero sano solvente y estable puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana campaña de educación económica y financiera del banco central de la república dominicana por la estabilidad y el crecimiento la semana santa se ve mejor con óptica Oviedo disfruta de la playa con lentes de sol de marcas con 25% de descuento en toda nuestra variedad del 21 al 24 de marzo no dejes que te lo cuenten lentes de sol de las mejores marcas con 25% de descuento oferta válida en todas nuestras sucursales de óptica Oviedo óptica Oviedo más que óptica algunas restricciones aplican con tu apoyo solidaridad y ciudadanía vamos a transformar la república dominicana en un país libre de analfabetismo si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir acompáñalo y ayúdalo a registrarse necesitamos la ayuda de todos y todas quisqueya aprende contigo que nadie se quede fuera república dominicana hora de hacer lo que nunca se ha hecho yo crié dos hijos sola no hay nada que yo no pueda hacer si he asumido esta responsabilidad puede encargarme de lo que sea me he pasado la vida venciendo retos me pueden seguir retando hay problemas que se enfrentan con tacto y delicadeza esa es mi especialidad el presidente danilo medina continúa su iniciativa en favor de la equidad y el desarrollo de las mujeres para su próximo gobierno se ha comprometido a incrementar nuestra participación en el tren gubernamental apoyándole conquistaremos de manera definitiva los espacios que nos corresponden por derecho en la sociedad yo estoy lista cuenten conmigo nací lista vamos a darle como mujer te invito a votar por danilo medina él cree en nosotras él sabe que estamos listas con el compromiso de ser parte de la generación que transformó el país que tenemos en el país que todos queremos tener centro de desarrollo y competitividad industrial la experiencia en el activismo político nos ha enseñado que el compromiso es la herramienta más confiable para emprender cualquier proyecto nuestro compromiso con Santiago y la República Dominicana es legislar para proponer y canalizar soluciones que nos permitan avanzar hacia una sociedad más equitativa hacia una sociedad de inclusión social donde la igualdad y la participación sean la misma para todos nuestro compromiso es crecer juntos quiero representarte con orgullo y dignidad Víctor Fadul diputado juntos por Santiago nuevo rico completo dos en uno con azafrán hija acuérdate que no se te quede el azafrán el sazón completo ni las verduras vecina y usted oh aquí andando a comprar lo que me hace falta pero y para que tantas cosas vecina ya llegó el nuevo rico completo dos en uno con azafrán ¿cómo es eso? dos en uno sí un pano además de darte el color del azafrán te da el sabor de un sazón completo color y sabor ah pues salgo corriendo a buscarlo ya llegó el nuevo rico completo dos en uno con azafrán además de color da sabor para dar el mejor color y el sabor más delicioso cuidando a tu familia nuevo rico completo dos en uno con azafrán usted te está viendo proceso para comunicarse con nosotros llame al 809 381 0545 o escriba a redaccion arroba proceso punto com punto de o ha venido aquí al estudio a visitarnos el joven William José Moya Peralta William José Moya Peralta ha estado con nosotros en otras ocasiones tratando de buscar ayuda y la ha conseguido en parte para un tratamiento que lleva por un problema que ven ustedes ahí en la piel ha mejorado mucho afortunadamente gracias a la ayuda de alguna de la gente que ha colaborado pero en la oportunidad está precisando de una cirugía en el cuello y necesita de completar el dinero que le cobran en el instituto de cirugía especializada cualquier persona que esté viendo el programa y quiera ayudar a este procedimiento a William puede llamarlo al teléfono 829 980 6333 repito 829 829 repito 980 6333 o puede hacer un depósito a su cuenta del banco de reservas esa que ven ustedes en pantallas la número 160 guión 080 01 24 1 esa es la cuenta de William José Moya Peralta o pueden llamarle repito a su número de teléfono que es el 829 980 6333 vamos a ver ahora una información sobre un caso muy sonado esta semana y que ha generado muchos comentarios es la muerte del ex lector de la universidad Mateo Aquino Febrillet un caso en el que está responsabilizado en principio como autor del hecho el sindicalista del transporte de carga Blas Peralta que es además presidente de un partido que es el partido de la esperanza nacional vamos a ver la información con Berkey Castillo no habría habido en el accionar de nadie la creencia de que estamos por encima del bien y del mal y que la justicia nos puede alcanzar abogados y creyentes escucharon al juez de atención permanente del distrito nacional evaluar el comportamiento de quienes consideró personajes y la permisibilidad del estado para que estos impongan sus propias leyes el estado va privilegiando a esos sectores y llega un momento en que los protagonistas de esos sectores se creen con tanto poder que piensan que la mano de la justicia no puede alcanzar por eso yo en realidad lamento lo que está pasando la reflexión del juez José Alejandro Vargas el pasado miércoles concluyó con la imposición de un año de prisión preventiva para el empresario del transporte Blas Peralta acusado de matar al ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Mateo Aquino Febrillet así como del ex-coronel Rafael Herrera Peña Heraldo Félix Bautista y Franklin Alejandro Venegas Rivas con respecto al señor Peralta es evidente que más del peligro de Cuba está la gravedad de este hecho y con respecto al coronel de la misma manera que él tiene la capacidad para influenciar el señor Peralta que pueda influenciar en esa federación para que pueda el juez Alejandro Vargas reflexionó desde el estrado sobre lo que otras voces han argumentado e inclusive miren al propio Estado intervenir a los sectores choferiles sobre todo por los niveles de permisibilidad que frente a lo que se ha denominado el tigeraje tiene no solamente el Estado sino también la propia clase política que se ha dejado invadir de estos sectores son sectores que hacen lo que le da la gana la disposición judicial fue para que todos tanto los que participaron como los cómplices y los que intentaron ocultar evidencias que dejaran al descubierto las manos que dispararon contra el catedrático universitario cumplan la medida de coerción en el centro de rehabilitación de la romana ya en su momento vamos a establecer cual será la magnitud del año producido o del año que vamos a reclamar desde la universidad autónoma de santo domingo la intención es seguir estrictamente el proceso que se sigue a los implicados en la muerte del profesor Mateo Aquino Febrillet el viernes 11 de marzo en curso para que se aplique la sanción correspondiente que no puede ser menos de 30 años para el asesino el asesinato del rector Mateo Aquino Febrillet que el imperio de la ley se imponga contra quien sea en la audiencia que obligó a estrictas medidas de seguridad Blas Peralta no solo mantuvo su alegato de inocencia el presidente del más influyente sindicato de vehículos de cargas en el país dijo que ayudaría a la justicia a dar con el verdadero responsable de la muerte de quien fuera candidato a senador de San Cristóbal por el partido revolucionario moderno pero las pruebas con las que sustenta su expediente el ministerio público lo incriminan en la muerte a tiros de quien dijo era su amigo padre y orientador se han pruebas de distintas naturalezas como testimonial interceptaciones telefónicas inteligencia electrónica forense como balística testimoniales audiovisuales de distintas naturalezas para proceso Belkis Castillo una ciudad limpia es una ciudad ejemplar en la casa en la oficina en el parque en la escuela en la playa en la piscina en la calle donde quiera es cuestión educación educación la voz alza guapo yo amo mi ciudad limpia y yo también Liga Municipal Dominicana por una ciudad más limpia solidaria y ordenada si estás pensando comprar un vehículo nuevo o usado no lo pienses más y ven a Cesar Motors aquí lo encontrarás hasta con un 5% de inicial 72 meses para pagar y con la mejor tasa del mercado tú eliges el banco además recibimos tu vehículo como parte del inicial disponemos de todas las marcas y modelos de vehículos tanto de trabajo como casuales y de lujo síguenos en las redes sociales y entérate de nuestras ofertas especiales Cesar Motors tu mejor opción por tradición César 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 Motor Royal Lavandería los pioneros en limpieza y empaque al vacío de vestidos de novia en Royal usted encontrará expertos altres y modistas para entalle y alteraciones en general 20 sucursales cada día más cerca de ti Royal en la Doctor de Filló frente a Dume George Washington esquina alma mater avenida Tiradentes en Piantini en Paraíso Jacinto Mañón 46 y su nueva sucursal en Megacentro búscanos dentro de la tienda Max vista bien vista elegante venga o llame a la bandería Royal Royal con el servicio a domicilio que ya tú conoces usted está viendo Proceso para comunicarse con nosotros llame al 809-381-0545 o escriba a redacción arroba proceso.com.deo Bueno pues agradecemos a Aristides López propietario de la bandería Royal que nos está comunicando que mañana va a ser un aporte importante para la salud de William José Moya Peralta que ha venido al estudio a solicitarla gracias a ustedes por estar con nosotros hasta este momento el próximo domingo Dios mediante estaremos de vuelta con otra entrega de Proceso espero que estemos todos los que estamos hoy con otra entrega